¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhall. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest VI, Los Reinos Oníricos. Nos encontramos en el... bueno, en un mundo, en un tercer mundo, que no es ni el mundo real ni el mundo de los sueños, sino un mundo que está entre medias, que es el hogar del archienemigo, de Mortamore. Bueno, concretamente hemos llegado a Desesperia, que como su nombre bien dice, es un lugar donde la gente está sin esperanza, está completamente desesperada. Para llegar aquí tuvimos que terminar el pilar de Pegaso, conseguimos tener a Pegaso, que ya es... bueno, pues eso, utilizamos unas riendas con las cuales podemos visitar cualquier zona que no habíamos visitado previamente. Ya podíamos completar tanto un mapa, tanto el mapa del mundo real como el mapa del mundo de los sueños. Ya lo teníamos todo completo por si nos habíamos dejado alguna cosilla. Estuvimos visitando... yo, por ejemplo, encontré un pueblo que no había encontrado anteriormente, que se llamaba Sosones, completamente metido en las montañas, ¿no? Tenía gran cosa, pero bueno, nos hablaban de algún personaje, etcétera, etcétera, pero bueno. Y yo lo que quería haber hecho entre un vídeo y otro, entre este, entre el vídeo pasado y este, era haber farmeado. Supongo que al estar en una zona nueva los enemigos eran diferentes y iban a ser un poquito más duros y que íbamos a poder farmear. Pero, pero, mi gozo en un pozo, llegar aquí y automáticamente todos nuestros personajes tienen un punto de vida y cero puntos de magia. Es más, en el primer combate que hemos hecho, para probar, pues han tocado a Aniceto, no eran enemigos excesivamente duros. Han tocado a Aniceto, lo han matado y, de momento, no quiere utilizar las hojas de Iktrasil para resucitarlo. Es más, ni siquiera puedo hacer que Francis lo resucite porque no tenemos puntos de magia. Así que, a no ser que haya un sacerdote por aquí, pues vamos a comernos un mojón. Por lo tanto, no tenemos más que explorar Desesperia. Hoy que había un fabricante de armaduras increíble, así que vine a por mercancía. Pero dice que ha abandonado el oficio, ha perdido por completo el ánimo. ¿Os lo podéis creer? Y después de venir desde el Valle Codicia. El Valle Codicia lo ponen así todo con mayúsculas. Imagino que será alguna mazmorra o algo así. Vamos a ir apuntando nombres. Las casas, la verdad es que están hechas un Cristo. Dejad de meteros conmigo, yo no he hecho nada. Me ha estado soñando mientras duerme. Esto no es más que una pesadilla, ya está. Cerraré los ojos y cuando vuelvo a abrirlos estaré de vuelta en el mundo real. ¿Y qué si no ha funcionado las 50 primeras veces? A la 51ª para la vencida, ¿no? Ahí está. Así me gusta. Bueno, ahí tenemos una simiente de vida. Y no tenemos nada. Un vendedor que pasa de nuestra puta cara. ¿Clientes? ¿Sois reales? ¿Por qué molestarse comprando cuando se tiene esa adorable laguna al oeste? Es tan relajante una laguna al oeste. Vale, esto es desesperia. Con esto ya habíamos hablado. Monstruo, prueba mi espada. Bestiabil. Están todos como con pesadillas. No otro sueño más sobre mis días de matar monstruos. Intentando acabar como yo, ¿de acuerdo? Este sitio te roba todas las fuerzas si te quedas demasiado. Vale. A ver, la posadera. ¿También quieres un trago? Claro que sí. Nuestra cerveza es para morirse. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mamá y papá? ¿Dónde están todos mis amigos? No sé cómo llegué aquí. Esto da mucho miedo. No os preocupéis por mí. Solo estaba descansando un poco. Me levantaré en unas horas. Quizá en unos días. Vaya. Lo andré con calma, ¿eh? He hecho mucho de menos esa laguna. Sí, esa que hay al oeste de la ciudad. Y van dos. Dos veces que no lo cuentan. Antes me bañaba todo el rato, pero ahora apenas puedo sacar el ánimo para ir hasta allí. Es una pena que la laguna no pueda venir a mí. Vaya. Este mundo es el patio personal de Mortamor. Él lo creó. Aquí todos creían en la paz. Tenían iniciativa. Tenían objetivos. Se preocupaban por las cosas. Pero una vez comprendieron lo fútil de su esperanza de regresar a casa, cayeron en la desesperación. No tardaréis en uniros a ellos. Recordad mis palabras. Buen rollo todas, chica. Oh, diosa benévola concede a estas almas perdidas la esperanza que necesitan para volver a vivir. Probablemente no me creáis, pero yo era alcalde de una floreciente ciudad. Miradme ahora, atrapado en este insulso yermo. ¿Cómo ha podido terminar un pilar de la sociedad como yo en un sitio como este? Decidme. Otra ronda y que sea doble. ¿Sabéis qué? Una vez me cargué una aimadura con las manos desnudas. Es un enemigo que nos ha salido ya varias veces en el juego. Pero en este mundo levantar la copa ya me deja hecho polvo. Cuando esté demasiado débil para beber, mi vida habrá acabado. ¿Qué hacéis aquí? El propio Lord Mortamore me ordenó que echara un ojo a este pueblo. ¿Algún problema? Si le digo que sí va a luchar contra mí, que tiene toda la pinta, tengo un tío muerto de los demás con un punto de vida. No, gracias. Venga. Vale, nadie falta al respeto a los Mortamore en su propio reino. Bueno, ya hablaremos de eso. Tú espérate. Bueno, no sé si me falta algo más que explorar por aquí. Había, sí, había aquí. No sé lo que he cogido. A ver, un ala de quimera. Utilísimo. Bueno, utilísimo sí, porque ahora podemos utilizar magia. Oh cielos, la abuela se niega a comer. No es que sea mi abuela de verdad. Claro, en este sitio todos somos completos extraños. Pero formamos los vínculos familiares que podemos, aunque no sean reales. ¿Qué otra cosa cabe? Parece que le faltan las fuerzas para hablar. Coño, bueno, está suave, entonces. Tiene gracias y me queda aquí y no muevo un músculo. Casi me parece que moriré en el sitio. Oh diosa, no quiero moverme, no quiero pensar, no quiero hacer nada. Ocho. Ahí está el patio bonito, ¿eh? Aquí tenemos sacerdote. Oh diosa, benévole y grandiosa. Colma una vez más de esperanza el corazón de la gente. ¿Quiénes sois? Seáis quienes seáis, no sois de aquí. ¿De dónde procedéis? ¿Cómo? ¿Habéis dominado el poder de Pegaso? ¡Guau! Por la diosa, entonces estaría aquí por propia voluntad. Entonces, eso significa que sí, existe un modo de regresar al mundo del que procedemos. Ogo, sabía diosa, no se ha perdido toda esperanza. Quizás el ánimo de todos se recobre cuando escuchen estas fantásticas noticias. Por supuesto, convencer a todos de que es cierto, es un asunto muy distinto. Bueno, a trabajar. Bueno, aquí por lo menos vamos a poder resucitar a Niceto sin gastar las hojas de Iggdrasil. Mil monedas, tío. Para un punto de vitalidad, ¿eh? Mil monedas. Bueno. Bueno. nos queda aquí abajo me parece siguiente resistencia a los estamos a muchas simientes claro a utilizar esto es tontería vaya hemos llegado cuantas veces tendré que repetirlo mis días de forjar armaduras han terminado se acabó caput porque vamos a ver para qué trabajar en la forja no me va a devolver a mi familia y eso habéis viajado hasta este mundo para derrotar a mort amor por nosotros queréis decir que habéis venido aquí a propósito por propia voluntad no no pienso tragarme esa basura es otra de las estratagemas de mort amor sin duda deberéis esforzaros más para engañarme aunque si existiera alguna clase de prueba tengo una idea la villa de sozones acuño este es el fabricante de armaduras de sozones el que había desaparecido la villa de sozones allí está mi casa es un sitio muy pequeño en las montañas al noroeste de lugubria la familia que dejé atrás debería de seguir allí mi mujer y mi perro gris el perro si lo hemos conocido seguramente seguro que están muertos de preocupación si podéis viajar allí espero que le deis esto a mi esposa es mi vieja pipa y recibimos una pipa del del herrero me la regaló cuando éramos jóvenes la reconocerá estoy seguro cuando lo hayáis hecho pedirle que coja mis herramientas deberían seguir en mi habitación supongo que debería deciros mi nombre soy yo max y yo traedme mis herramientas y me pensaré si me quería esa historia vuestra bueno ya tenemos una un motivo o algo para poder continuar lo que no me queda claro porque me parece que no podemos utilizar pegaso aquí ni cambio de mundo ni nada por el estilo claro no tenemos magia no podemos es que no podemos cambiar de mundo magia el regreso solamente podemos volver a desesperia entonces tendríamos que venir para acá esto debe de ser la laguna de las que han hablado es tantos bonitos esto es vida me siento liviano podría alejarme flotando este está durmiendo laguna del loto laguna del loto que vamos lo que viene a ser un bar de toda la vida tengo la peculia la peculiar sensación de que olvido algo extremadamente importante que será pues si la gente habla muy mal de mort amor por estos parajes pero gracias a él tenemos aquí nuestro lugar feliz él construyó este mundo no en mi opinión deberíamos mostrarle un poco más de respeto estáis de aquí por la laguna pues claro que sí no hay nada mejor a igualar la laguna ahora nos bañamos que son como aguas termales o algo así y recuperamos el vigor como arriba gente tragaos las preocupaciones y olvidar las penas esto es increíble aunque tiene gracia desde que llegué aquí me siento como si perdiera las fuerzas para que preocuparse como si tuviera energía para hacer nada al respecto mi esposa ha fallecido la veo está viva o volver a tenerla de nuevo en mi vida soy tan feliz que me dan ganas de llorar no sé si este sitio es bueno o es malo o qué coño es nada unos andrajos y otra la de quimera vale me he puesto en la cola y automáticamente van pasando por aquí igual la de reventón los efectos de niebla no funciona muy bien con el emulador no van no van finos nos podemos mover pero nos lleva a la corriente no 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 es no 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 Cago en 10 Quería haberme metido en el menú Para ver si había recuperado las fuerzas o no Y he metido la pata Tengo que volver a repetirlo todo Bueno, ahora ya por lo menos Puedo ir a mi puta A mi puto ritmo Ahora aquí, la parte de arriba Tenemos que ir hacia la derecha obligatoriamente Pero aquí podemos movernos más o menos libremente Si nos vamos moviendo hacia la izquierda Que siempre la corriente nos tira hacia abajo Pues podemos hacer esto Y meternos por este hueco Parece que lo único que hacemos es dar vueltas Por esa especie de laguna Bueno A ver, atributos Uno de uno Además cero de fuerza Ojo que es como si no tuviéramos Nada equipado ni nada Solamente tenemos el estilo O sea, no me lo pueden quitar Magia No, hostia Objetos Riendas celestiales Usar Nos vamos Yo le hubiera llegado antes por el otro lado Pero bueno No va a estar De total Vale Había una casa aquí Aquí la del perro Bueno Nos pegue una rajada el perro de la hostia Gris parece haber encontrado algo interesante Entre las posesiones del grupo Gris agarra la pipa vieja con la boca Y se la fuma Y nos acompaña dentro ¿Qué pasa Gris? ¿Qué sucede muchacho? Oh, ¿qué es esto? Podría pertenecerle ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? ¿Lo trajo esa gente? ¿Cómo no dices que conseguisteis la pipa de mi marido? ¿Es posible que siga con vida? Sí, está vivo Lo sabía Por abatido que pudiera estar Siempre tuvo una fuerte voluntad de vivir Pero debe de ser horrible para él Estar atrapado en alguna parte Incapaz de regresar Alto, lo sé Estas serán sus herramientas Una vez fueron para él tan preciosas como su propia vida ¿Podría devolvérselas? Estoy segura de que En cuanto vea sus herramientas Recobrará la energía perdida Aquí están Y recibimos las herramientas de Tillo Tengo fe en que un día vuelva a mí Aunque estemos separados Gris y yo siempre estamos con él en espíritu Si veis a mi marido ¿Podríais decírselo? Por supuesto, señora Si usted, ¿tiene algo más? Bueno, maridas de oro Bueno, ya tenemos las herramientas Que era la prueba que nos había pedido El maxtillo este Pues de nuevo Las riendas Y nos vamos Volvemos al poblado Y esto era Aquí Otra vez vosotros, pues ¿Qué hay? ¿Habéis vuelto con mis herramientas? Pues sí, chaval, mírate Fíjate tú qué cosa El héroe entrega Tillo Sus herramientas de trabajo Ahí va la leche Son, de verdad Son mis herramientas Las reconocería en cualquier parte Siento haber dudado de vosotros Que ahí que os seguía el juego, pues Nunca soñé que vendríais De verdad Y si las habéis encontrado Ahí va la leche Entonces mi mujer está viva, ¿no? Sí Es una noticia maravillosa Estaba tan preocupado Ahora que vuelvo a tener mis herramientas Me apetece trabajar para Para tú Para ti ¿Queréis algo de forja? Quedaré una pieza personalizada Solo para vosotros ¿Qué será? Pues elegid algo Y empezaré a trabajar Ah, pues ¿Qué pasa? Que podemos preparar Una cosa Solo una Pues Ah Este maravilloso me pillo Un poco así Descolocado Armadura Sí Me llevara un tiempo Así que descansad un poco Mientras trabajo Bien, pues Manos a la obra No puedo moverme Se supone que pasa el día Oh El héroe abre los ojos Junto a la cama Hay una exquisita muestra Del talento de Tillo La armadura de Max Tillo En la bolsa Muy bien Ah, pone la bolsa Dicho Por cierto Mejor que la legendaria Ojito Que es mejor Que la legendaria Cuidado Armadura de Orgo Cota de Platino Y armadura sagrada Aquí sube Este sube 25 puntos Este sube 10 Este sube 15 puntos Vale Te quedas Te la quedas tú Chaval Vale Y la cota de Platino Se la podemos dar a alguien Vale Pues a ver Qué más hemos hecho Hombre, esto ya parece otra cosa De repente el pueblo Buye en actividad El grupo también empieza a sentirse activo El grupo recobra las fuerzas Esto ya me gusta más, chaval Y la recobramos a full Vale Objetos Ahora sí podemos utilizar Las simientes La simiente de resistencia Mucho mejor Este tío No puedo creer No puedo creer Que estuviera a punto De rendirme Fue un idiota ¿Qué hubiera pensado De mi llamada? No, aquí hay algo Una mini medalla Hablando de mini medallas Antes de hablar con la gente No hay nadie en la cama Prácticamente no hay nadie En el bar No, no, no Oh, mira Este es un vendedor Es una tienda de armas Martillo de guerra Que no Mata zombies Que supongo que no Luego tenemos un arma Aquí se llama Espada ventisquera Una espada nívea Que inflige daño De frío adicional Que Y aquí se la ponemos Y el abanico solar Que esto Es para mencía La espada ventisquera Le vendría bien El que llevara El arma de fuego No sé si era Niceto Creo que era Niceto A Niceto llevaba Ah, no Lleva la daña dragón El que no iba a la espada De fuego Es Francis Lleva la daña dragón Y este lleva La espada milagrosa Que cura en cada turno Por cinco puntos más No me la juego Vale Cambiamos una por la otra Y aquí tenemos El abanico solar Que bueno Pues le pego un buffo A A mencía De dios y de la virgen Vamos a vender Vamos a vender Un poco Concretamente En la Uff Casi me he metido la pata Hala de quimera Los andrajos Otra Hala de quimera Ya no me sirven para nada Ya puedo utilizar de nuevo Telehuida Teletransporte Y ese tipo de cosas Aquí tenemos La daña dragón De momento me voy a estar Quieto Aquí el magilático Y supongo que me enfía Vale La corte de dragón Se puede vender Y aquí podemos vender El abanico lunar Y aquí tenemos El tieste Le podíamos pegar Que ahora Si vamos a pegarle Lograste y volver A ese mundo vuestro Hey Dabuten Pero que pena Que sea una pérdida de tiempo Bueno Seguid haciendo lo que podáis Cretinos Cuanto más lo intentéis Más sufriréis Después a manos Del señor Mortamor Y desaparece Ahora no podemos Claro La historia era luchar Con un punto de vitalidad Ahora No podemos Teníamos una tienda De armaduras También Ah bueno Claro La tienda de armaduras Que es Max A vosotros ¿Qué os parece ese equipo? No está mal Pues Es ideal para cascar A Mortamor Es amenaza Y ahora arriba pues Es hora de ponerse en marcha Oh vale Vale Me levanto Me levanto Seguro que era un perezoso Antes incluso De que perdiéramos Toda esperanza Ah vale Ahora ya lo hemos despertado Y tienda de armaduras Vestidura de gigante Aniceto sube Evanisto sube Pero solamente dos puntos El vestido vaporoso Que le sube Le sube la defensa A todo el mundo Bueno A las dos chicas Concretamente Escudo de ogro Y la corona pensante Que ya la tenemos Pues Vale El héroe No se puede equipar nada Porque lleva lo que lleva Tenemos un vestido vaporoso Que de momento No Y aquí tenemos que empezar A mirar ya con un poquito Más de cuidado Concretamente Esa armadura de gigante Que láctima Que Francis No se pueda llevar Equipado Dos armaduras de gigante No se puede equipar No se puede equipar Bueno la armadura de maxtillo Bueno la armadura de maxtillo Aquí si le vamos a poner Armadura de gigante Le sube un montón La defensa Deseamos también El escudo de ogro Reduce el daño De los ataques De fuego y hielo Y lo mismo El escudo de ogro No le sirve mucho Albanisto Porque tenemos 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 El escudo de poder Que es muy bueno Con una defensa muy alta Así que Le vamos a dar El escudo de ogro Nos ahorran 26.000 Podríamos comprar Más objetos Las coronas pensantes Bueno este ya está Podemos comprar Por lo menos Podemos comprar La verdad es que Podemos comprar Los dos Vestidos vaporosos Y mira una cosa Nos quitamos de en medio Me da igual Uno que otro Nos queda pasta Tenemos que vender La armadura sagrada No la podemos vender Pero el escudo flamígero Es que tampoco Nos interesa venderlo La verdad Seguramente Todos estos objetos Los podremos A ver Objetos Se lo pueden dar a Norris Y la armadura Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Armadura sagrada Transferir Se la vamos a dar A Francis Que recuperará Vitalidad con cada turno Pero vamos Ni me lo pienso Quitamos la armadura Limosa Su 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 Y esto que es La daña dragón Espada Armadura Escudo Corona Me falta amuleto A este Ah claro Es que ha perdido Un amuleto Acaba de acordar Ahora que ha perdido Un amuleto No tenemos Ningún amuleto Nosotros por aquí Bueno tenemos El Esto es una mierda El fragmento de Lucida Es una mierda Vale Ah ya le pondremos Algo No hay demasiado Bueno le podemos poner Anillo de oro Que no se podían vender A ver que me acuerdo Transferir Aquí a este tío Ay no los podía llevar Equipados los anillos Vale vale No he dicho nada Ahora si Vamos a vender Aquí Nada Aquí nada Aquí nada Aquí tenemos La armadura Limosa La podemos vender Por sus mil monedas La torrela De ladrón La urna De arena Tenemos Una espada De fuego Que ya no se la podemos Poner a nadie Así que también La vendemos Y aquí tenemos Un escudo De dragón Porque el yermo De platina No lo puedo vender Ah vale Ok Y ahora ¿Qué? Esto es Desesperia O lo era A nadie le gusta Ya el nombre Así que pensamos Uno nuevo De modo que Bienvenidos A Esperia Vale Mola Mucho Nadie me va a decir Donde tenemos que ir ¿No? Oh perdón Solo quería poner La sangre En movimiento Ahora que he recuperado De las energías Está bien Ver a ti Y otra vez Animado Aunque sigue Sin estar De humor Para escucharme Supongo que no le hizo gracia Que intentara beneficiarme De sus artículos Ya no me queda más Que buscar el tesoro De Isaac el sabio En valle codicia Esto me interesa Que donde está Conocer las montañas Que hay justo al norte De aquí Seguidlas Hacia el este Y lo encontraréis Bueno Parece ser que el lugar Siguiente Tenemos que ir Es valle codicia Es que no sé Si salida ahora A la calle o no Ya me da un poquito De respeto A ver Sin movernos demasiado A ver Cómo salen Los combates Pero me parece Que no han cambiado Mucho No No han cambiado Demasiado Son De nivel medio Imagino que cuando avancemos Un poquito más Llegaremos a algún lugar Donde no Donde no suceda eso 310 puntos de experiencia Esto es una mierda Completamente Bueno Si los combates son así Podemos aprovechar Para explorar un poquito mejor Ya sé que es hacia la derecha Pero vamos a asegurarnos De que por aquí no hay nada Vamos a ir poco a poco Avanzando Como nos dicen Para no llevarnos Ningún susto Bueno Espérate Es que el mapa es O sea Parecía más grande Pero claro Cada vez que abrimos El mapa Patada giratoria Patada giratoria Patada giratoria Vale Vale Pues estas serán Las montañas Que hay al norte Y tendremos que ir Oh Espera Espera Que me deja Un trozo abajo Uff Uff Ha puesto en modo defensa Y cada vez Cada golpe que le dábamos Lo devolvía Esto Ya es otra historia Esto ya es un combatito En condiciones Vale Vamos a ver Seguramente será pasando De este Si A ver Aquí serán combates Normales No Estos siguen siendo duros Bueno No sé exactamente Que lugares Seguramente Desde el pueblo De desesperia Hacia la izquierda Serán combates Asequibles Y a partir de ahí Los combates Ya vuelven a ser Otra vez Pues de eso De nivel De aproximadamente Unos mil puntos De experiencia Por combate Bueno Vamos a echarle Un vistazo A Mil puntos De experiencia Más o menos Vamos a seguir Mal Vamos a ver Estos robotitos Son muy Cos de puta Se van a la mierda Rápidamente Ahora El mago Resucitará Que es lo que Siempre hace Porque si no Pega Una magia Tremendísima Ahí está Resurrección Plena Claro que sea Abuelo Y ahora Le atacamos a usted Para que en este turno Caiga De ciencia Además Que vaya Haciendo Resurrección Plena No me parece Tampoco Tan mala idea 1.500 Bueno Casi 1.700 De experiencia Tenemos un nuevo Poblado Hay que comer Un poquito De veneno De veneno De veneno ¡Gracias! Vale, me han calentado un poquito el morro Más las polillas Las verduras Pues un nuevo poblado Dejad de ensuciar nuestra estera Coño, limpiarla me costará por lo menos 50 monedas de oro, ya estáis pagando Nah Pues largo de aquí Vale, esto sí No le falta ni que entremos, esto se llama Valle Codicia Por lo tanto todo el mundo nos va a estar Pidiendo dinero, habéis llegado a Valle Codicia Bueno, así es como todo lo llaman, parece ser Que hace tiempo tenía otro nombre Puede ser que nos estemos encontrando Con Pueblos que Tienen todos los pecados capitales Hemos tenido desesperia Que sería la pereza, claramente Y ahora estaríamos con la Paricia Podríamos estar hablando de dos de los Siete pecados capitales Buenos días señor, aquí tenemos algunas bellezas para usted Oh la la Valen 200 monedas de oro De la entrada, pague ahora y agradezcanmelo después No Es que no me fío Calma, no diga no tan rápido Le aseguro que nuestro establecimiento es de lo mejor de lo mejor Y las chicas tienen tantas ganas de verlo Solo por 200 moneditas de nada ¿Cómo no va a entrar a saludar al menos? No Ya veo bien Pues no tiene idea de lo que se pierde Bueno, no me gusta un pelo este sitio Para empezar Ya así de entrada Catacroc Esto creo que va a ser gratis Simiento de vitalidad Mirad todas las tumbas Que las miréis Digo Una epidemia de codicia acabó con esos insensatos Perderon la vida buscando el tesoro de un gran sabio Vale, claro Ninguna tiene nada de importancia El dinero hace girar el mundo Es un hecho Si consiguiera un poquito de metal brillante Seguro que podría hacer una fortuna Y construir un pedazo de mansión Como la del norte Al norte tenemos una manche Bueno, esa verde Una casa No nos cobran por entrar Eso es bueno La bellibestia Ya no necesito una mansión Ni nada Ni nada así Solo quiero a mi marido Pero él solo tiene ojos para el oro Oro, oro, oro ¿Cómo hacerle entender? Estoy perfectamente feliz con la vida que llevamos ahora Bueno, esto es una tienda de armaduras Miedo me da Que después de dejarnos todo el sueldo Ahora me vengan con objetos nuevos O quizás estén mucho más caros de lo normal Armadura gigante Armadura especular No os perdáis la armadura especular Cómo sube la defensa Concretamente la del protagonista Escudo de ruina Vale, es un escudo que está maldito Ojo, cuidado Este escudo es más de lo que parece Escudo de plata Sube Banisto Sube Lucía Sube Mencía Sube Norris Reduce el daño de los ataques de magia y fuego Y el Yelmo grandioso Joder, también sube la defensa de... Hay una mierda de equipamiento legendario Sube Aniceto Baja Banisto Sube el héroe Pero no parece tener un efecto especial alguno Es que ahora quizás nos interese más llevar Armas y armaduras Que podamos utilizar para Que reduzcan las magias De acuerdo Por ejemplo Francis no puede equiparse nada de esto Y nos van a... Me lo van a reventar de un momento a otro Bueno Caro Pero factible También le tengo que tener en cuenta Los objetos del prota A ver La espada de ramias No me mola cambiármela La armadura de orgo Hace recuperar Hace recuperar puntos de vitalidad a cada paso El escudo Se puede utilizar como tan Aumenta Y el casco Aumenta la resistencia Contra conjuros Y habilidades de muerte súbita Como debilidad Como sueño Y este tipo de veneno Vale Habrá que ver Si nos interesa o no Nos interesa Cambiar De acuerdo A ver Etunquín te ha dicho Que puedes vender tus cosas aquí Tienes que pagar el impuesto comercial ¿Sabías? Son las regulaciones Cosas de esas Yo puedo vender lo que quiera Donde quiera Vaya te la gusta el pescado Aquí ¿Qué hay? Aquí hay Otra mini medallita Ah Nos vamos a la cueva Necesitaréis equipo nuevo Claro Bienvenidos a la tienda del pueblo Comprar Planta medicinal Google lugar Pañuelo a la moda Y medias Sí Justo lo que yo necesitaba Para ir a una A una cueva Sí, sí Vale Ah Buenas nuevas Aguardan A quienes no las esperan Parece que hay algún tipo De mazmorra ahí O algún tipo de cueva O algo así Mi padre dio con la beta principal Y se hizo asquerosamente rico Por eso vivimos en esta mansión Él dijo que el dinero No da la felicidad Él No, perdón El que dijo que el dinero No da la felicidad Debía de ser un muerto de hambre Me da la risa Bienvenidos a la tienda de armas Que desean Reventarme el bolsillo Martillo de Ela Que todavía le sube el ataque Tanto evanista Joder, chaval Vale, este martillo Es difícil de controlar Este martillo me parece Que lo que hace es Falla muchísimos golpes La masacradora Que está maldita La ballesta Los colmillos feroces La ballesta Joder, ¿no? Le aumenta el ataque A evanista No me acuerdo Que tiene evanista Ahora mismo equipado Joder Objetos Lleva las Ah, bueno La espada milagrosa Que es la que cura Con cada ataque Hay un casino aquí Joder He oído que alguien Encontró oro En la cueva del pueblo Por eso viene aquí Claro Parece que el viaje Ha sido en balde Y que hace años Que la limpiaron Bienvenidos a nuestro casino El orgullo del pueblo Hoy tenemos nuevos Y grandes juegos Probad el póker Ganar una pasta Que nunca fue tan fácil Ganar o ganar pasta Nunca fue tan fácil Vale Casino para después Ah, que vestido más bonito Una túnica en exposición Parece imbuida De un gran poder mágico Un libro Un escenario nídico Nada Se han perdido los libros Hombre Bueno Señor y la señora No importa cuánto oro tengas La vida es una localidad Diminuta La vida en una Joder No sé leer hoy Hostias La vida en una localidad Diminuta como esta Es insoportablemente aburrida Pero si intentas largarte Los monstruos te pescan Y si cabreas al archienemigo Tienes billete de ida Al paramo de Gulagia Y a una muerte cierta Prefiero aburrirme Gracias Me lo apunto Para No sé por qué Creo que lo vamos a visitar Será algún tipo de prisión O algo así Muy habitual En los JRPG ¿Ves esa túnica colgada? Perteneció a un gran sabio Que vivía aquí Creo que te pega ¿La quieres comprar? Me voy a arrepentir De decir que sí Solo te estaba tomando el pelo Esa túnica es mi posesión Preciada No la bendiría Y por todo el oro del mundo Venga Un abrazo guapo Te reventara Así conseguimos alguna catástrofa Aquí podemos entrar En todos los sitios Que no nos permiten entrar antes Porque nos cobran un huevo Estoy hasta aquí Del señor Gana más Es tan estricto y codicioso ¿Sabes la diosa cuánto daño Ha causado ese hombre A la gente de por aquí A lo largo de los años? Otra mansión Hombre, mira Qué suerte Creo que no era el que llevábamos nosotros Pero uno como este O parecido a este Este creo que era cuando Mataban al personaje Explotaba y hacía mucho daño Este no era el que nosotros llevábamos Exactamente Pero bueno Vale A falta de otro Pues Es equipo eso Esta es la residencia De Morgan Gana más El hombre más rico del lugar Me alegro mucho Voy a robarle todo lo que tenga Es un Mimic Hijo de puta Tiene dos cofres Y van a ser dos Mimics Qué hijos de puta Más grandes Vale Una simiente de vida Otro Mimic Pero bueno No hay Mimics De estos duros de cojones Así que pierde Está muy bien esto Otra simiente de vida Seis puntos de vida Nunca había visto Que se pudiera sumar seis Tira que el máximo Eran cinco Podrido a pasta Cuéntame cosas Soy Morgan Gana más Propietario de esta hacienda Supongo que creéis Tener asuntos aquí Sí Estáis aquí Por la búsqueda del tesoro ¿Y por qué no intentáis buscarlo Antes de venirme con preguntas? Entonces podremos hablar más Ahora largo Si le decimos que no Vale Pues no habla conmigo Seguramente hasta que no tengamos Ese tesoro Creo que el tesoro Han dicho que estaba en la mina Imagino De todas formas Lo último que voy a hacer De aquí Es visitar el casino Por meros Por mero placer Más que otra cosa Aquí tenemos el juego Este de los limos Estos raros Dicen que Gana más Está sobornando en secreto A los soldados Del páramo de Gulagia Por lo que sé Solo tiene información No sé qué le cuentan Pero parece valioso Ese Gana más Esa sabandija rastrera Dice que él no puede Obtener el tesoro del sabio Así que manda A una pobre gente Como nosotros A hacerle el trabajo sucio No he dicho nada ¿Lo habéis oído? No, no No me ha quedado Muy claro todavía Podemos guardar La partida aquí Pero bueno Lo que más me mosquea Son los objetos Sobre todo los defensivos Cuestan un pastorro Pero Bueno Oye, espérate Que me he liado Que me he liado Porque aquí Podemos bajar Creo que sería la parte Del casino Casino Vale Ostras, espera Las fichas por regalos Aquí tenemos Eh Espera Espera Tenemos la hoja De Brasil Podemos comprar Todas las que queramos Anillo de oración La falco espada Brazal de autosacrificio Este era el que teníamos Nosotros antes La armadura real Que probablemente sea La mejor armadura Que hay en el juego Fijaos Que números Señores Fijaos Que números Pero claro Vale 150.000 O sea Si compro 4 Para los 4 protagonistas Eh Directamente Se van Casi Casi Todas Las Se van Casi Todos Los recursos Que yo tengo Y el Mangual Destructor Que le sube A Evanisto Una burrada Pero es que A Aniceto Una burrada Más Joder Chaval Vale Pues Bueno Ya sabéis Lo que toca Que voy a romper Esto cochinamente Y me voy a Me voy a arreglar Con la armadura Real Y con el Mangual Destructor Pero vamos Voy a romper Esto Vilmente Como ya lo rompí Antiguamente En total Ya que lo he hecho Una vez Pues lo hago más Vale Tú serás La de Para conseguir fichas Que a estas alturas Del juego También podemos Hacer lo siguiente Que es Coger todo el dinero Que tenemos Y transformarlo En fichas Pero Estamos hablando De mucha pasta Para conseguir Esas fichas Vale Esto es lo de Conecone Que es lo de siempre Ah No sé Que quieras Acabar Como ese Pobre tipo Que salgo En el lago Estaba tomando Un trago Para darme suerte Antes de volver Al rastro Del tesoro Queréis tomar algo Vamos Para adentro Manía con el alcohol Aquí Bueno Supongo que este Será el jugador De póker Supongo Sí Vale Lo que haré Será jugar fuerte Apostar fuerte Y luego Jugando al doble Mientras pueda Ya sabéis Que el juego Está completamente Amañado Ya lo expliqué En su momento Pero bueno Como también sucedió En el 5 Ya ni me cabreo Con este tipo De cosas Escuchad Un tonto Y su dinero Se separan Pronto En este pueblo Así que Ojito Vale Maldición Esas máquinas No sueltan Ni una moneda Que ganar Una pasta Nunca fue tan fácil Es imposible Vale También puede suceder De que esto esté trucado Que podamos apostar Todo lo que queramos Y no conseguir Un puto duro Porque Como digo Estoy amañado Así que Llevaré mucho cuidado Antes de empezar Con la aventura De guardar Cargar Guardar Cargar Gente Lo vamos a dejar aquí Tenemos Imagino que una mina Que será como una especie De mini mazmorra Ahí dentro También tenemos Una especie de tesoro Del sabio Nos han hablado Del páramo De gulagia Nada que nos Entre comillas Que nos importe demasiado Pero si sabemos Que aquí En el valle En el valle Codicia Podemos hacernos muy fuertes Lo primero será Reventando el casino Como ya es habitual En este juego Y luego Lo haré con Y luego Pues empezaré A subir de nivel Y ya os digo Quizás no lo haga De una sola sentada Pero la idea es que Antes de llegar Al castillo final Y no nos queda Tanto mapa Para descubrir Así que por muchas Mazmorras que haya Vale La idea es llegar Al castillo final Que menos que con nivel 40 Me acuerdo que es lo habitual En este tipo de juegos Por lo menos En los otros dos Que he jugado Así que por lo menos Con los dos protas Me gustaría estar En nivel 40 En cualquier caso También quiero subir Los niveles de profesión Sobre todo Pues el que más me interesa Es el del héroe Que llegue hasta nivel Llegar hasta nivel 8 Completar el nivel 8 Para poder Volver a A cambiar de oficio Y conseguir el de héroe Que supuestamente Es el mejor de todos Así que Pues tendremos que ir pensando En muchas modificaciones Vamos a hacer De cara al trapo final Del juego En cualquier caso Y como siempre os digo Espero de verdad Que os haya gustado Este vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Dragon Quest VI Los reinos soníticos Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo